Bueno, llegamos al viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? La primera semanita después de, en fin, de tantos días y meses sin verles las caras o sin vernos. Yo a ustedes no los veo, pero yo me imagino que están ahí y que siguen ahí. Algo que les agradezco enormemente, sin lugar a dudas. Quisiera recordarles que en una hora aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, en el Auditorio Maestro Padilla, la local aparece de nuevo en escena, un formato reducido de la Orquesta Ciudad de Almería, dentro de ese ciclo que han venido a llamar local, sin público presencial. Si va a ser virtual y ustedes en su casa si quieren verlo, porque lo van a transmitir en Interalmería Televisión en directo a partir de las 7 y media de la tarde. Ayer nos visitaba uno de los invitados, que es un tenor almeriense, un joven llamado Juan de Dios Mateos, que canta el tío que es para morirse. Y así que, bueno, se lo iremos recordando y hoy iremos un poquito antes precisamente por esto. Por recordarle un poco el repertorio que van a escuchar, hay música de Rossini, partiduras de Rossini, de Donizetti, de Cardillo, de Pietro Mascagni, caballería rusticana, le suena a esto, Puccini, Densa, Rossini, Boquerini y Giuseppe Verdi. Se lo iremos recordando durante la hora que tenemos por delante. El Hospital del Toyo sopla 15 velas. Año 2005, el de los Juegos de Madrid de Ráneo, también se inauguraba este hospital de alta resolución. Están, digamos, de aniversario, de celebración, una celebración un tanto light, porque ya imagino que le hubiese gustado hacerlo de otra forma, pero las circunstancias evidentemente lo impiden. De esto quisiéramos hablar en los próximos minutos con el primer invitado, que es el actual director del Hospital del Toyo, José Fernando Pérez. Buenas tardes, bienvenida. Enhorabuena por la parte que le toca. Muchísimas gracias. Aunque prácticamente recién llegado, desde el mes de noviembre, como director del hospital. Sí, sí, en labores directivas desde el mes de noviembre, en la empresa, el hospital pertenece a la agencia pública Hospital de Poniente, desde el año 2006. Yo soy cirujano general de formación y me incorporé en diciembre del año 2006 a la agencia pública Hospital de Poniente. He venido a trabajar al Hospital del Toyo, porque venimos de allí a trabajar, a operar, a hacer consultas, y ya en labores de gestión desde el mes de noviembre del año pasado, o sea, prácticamente siete meses. ¿Ejerciendo la medicina cuántos años? Pues llevo 25 años ya. Bueno, unos cuantos, ¿no? Un cuantos, sí. ¿Cirujano de...? Cirujano general de apatodigestivo. Esto es. Soy de Jaén, estudié en Granada, e hice la especialidad en Las Palmas de Gran Canaria. Allí hice la especialidad de cirugía y estuve trabajando cinco años de especialidad y luego ocho más que estuve de desarrollar. ¿Conoció a un almeriense y son las cosas que pasan? Nos conocimos, pues, como eran estas cosas. Esto suele pasar, ¿no? Nos conocimos estudiando la carrera, éramos compañeros de clase, cada uno estábamos en un colegio mayor, y bueno, pues, el roce hace el cariño y al final... Efectivamente. ¿Pero bien? ¿Está bien la reunión? Yo sí, efectivamente, sí. Por aquí, ¿no? Bueno, aburte a Andalucía, que es sus orígenes. Sí, 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 volvimos otra vez aquí, sí. ¿Qué se encontró cuando llegó al Hospital del Toyo? Bueno, pues, un hospital muy familiar, muy conciliador, con una empatía, con una calidad humana y profesional espectacular, que yo ya la conocía, pero lo conocía de una parte muy particular, porque a fin de cuentas mi labor era puramente asistencial, y me he encontrado una gran familia de profesionales que son capaces de amoldarse a cualquier situación, que han tenido que amoldarse a muchísimas situaciones durante estos 15 años, y que, por desgracia, en esta época que hemos pasado todo reciente, han demostrado con crece su capacidad de amoldarse y de adelantarse a todos los acontecimientos. Ha sido sorprendente. Han hecho todo muy fácil, a pesar de las dificultades. Esto, hace 15 años, hay que echar un poco la vista atrás, situarnos sobre todo en aquella fecha tan histórica para la ciudad como fueron los Juegos del Mediterráneo, donde aparecía, al margen de instalaciones deportivas fantásticas, un centro de alta resolución como el Toyo. Esto, bueno, era una demanda que tenía el Merida de la impresión, cabe recordar, ¿no? Pero antes, hablando, antes de comenzar la entrevista, también cabe recordar, somos conscientes que en estos 15 años también ha aumentado la población, ¿no? Sí. Se hizo un hospital para un número aproximado de habitantes y esto se ha duplicado. Sí, se ha duplicado. Estos 15 años, el otro día, que estábamos revisando precisamente los números para intentar sacar una memoria, bueno, sacamos todo el año una memoria, el hospital que se programa y se planea para unos 50.000 cartillas o ciudadanos, los últimos datos de diciembre del 2019 son unos 89.210, creo. O sea, que prácticamente un 50% se ha duplicado la población que se atiende, más luego la población que es foránea, ¿no? Porque teniendo en cuenta en el sitio donde estamos, el turismo hace también uso de nuestros servicios, ¿no? Así es. Quisiera recordar, sobre todo, de cara a la gente que está en casa, también para un servidor, cuando hablamos de un centro hospitalario, de un hospital de alta resolución, ¿de qué estamos hablando, José? En principio, estamos viendo el primer hospital de alta resolución que se crea en Andalucía, que es el hospital del Toyo. A partir de aquí, surgen muchos más hospitales porque el sistema funciona. ¿Qué es lo que busca? Pues busca dar en un mismo acto, el acto único, que el paciente tenga un diagnóstico y una propuesta de tratamiento. De tal manera que el paciente acortamos lo que es la labor tradicional a la que estamos acostumbrados, un sistema sanitario como el que estamos acostumbrados. Aparte de eso, el hospital de alta resolución ha conseguido crear lo que nosotros, o me gusta decir, un hospital horizontal. No existe la verticalidad entre la atención primaria, por un lado, y la atención especializada, por otro. El hospital es ejemplo de la integración de los dos sistemas. De hecho, dentro del hospital está el centro de salud de Eretamán y funcionamos al unísono. Esa experiencia se consiguió exportar porque se funcionaba y se consiguió exportar y tenemos muchísimos ejemplos dentro de Andalucía. Así que es un modelo altamente satisfactorio, con una capacidad de resolución altísima desde el punto de vista de las urgencias, de las consultas externas, de la atención quirúrgica que se le haga, de las consultas especializadas, desde el punto de vista de las pruebas funcionales, radiodiagnóstico, de laboratorio. Y en el caso particular de nuestro hospital, además, conforma una especie de crisol donde ha permitido que los hospitales de la provincia, tanto Huerca Lovera, como Torre Cárdenas, como nosotros que pertenecemos al hospital de Poniente, trabajemos al unísono, incluso dentro del mismo hospital. De hecho, hoy no, pero ayer, por ejemplo, el hospital de Torre Cárdenas, con hospital de Poniente, con hospital de Tollo, estaban participando de los mismos quirófanos, de los seis quirófanos que disponemos. ¿Acceder a este hospital depende de la zona en la que uno viva o esto...? No, a ver, el hospital pertenece a la agencia pública del hospital de Poniente, que sabemos todos que pertenece a la Consejería de Salud, es un hospital público, y nosotros atendemos a la población de Almería, del Levante, Almería, del Distrito Almería, y de la comarca de Carbonera y Níjar. Independientemente, luego, atendemos a cualquier tipo de ciudadano que vaya. Las urgencias son las urgencias. Al ser director, ¿ya deja de entrar al quirófano o sigue...? Ahora mismo tengo una exclusividad de ese punto de vista. Paso por allí, los clientes tengo que estar... No me gusta estar en un despacho, básicamente es que no me gusta estar en un despacho. Tiene que ser complicado, difícil, ¿no? Es difícil de saltar. Después de tantos años ejerciendo la... No me gusta estar, entonces prefiero estar, soy más carne de pasillo, de estar, de viendo necesidades, comprendo perfectamente muchas necesidades, desarrollas nuevas habilidades que antes no conocía, el hablar con tus compañeros, porque son tus compañeros, ves las necesidades del día a día, pues eso. Pero el quirófano, pues tienes que estar allí también, ves, vigila, supervisa, compruebas que se necesita, que no se necesita, porque a fin de cuentas ha sido mi modo de vida. Sí, pero que también tiene la responsabilidad, evidentemente, no solamente el cirujano que es usted, cuando entra al quirófano a operar, sino de la persona que gestiona el hospital, que es el responsable máximo. Es el responsable máximo, bueno. Estamos dentro de una cadena, por así decirlo, no es una estructura piramidal, porque a fin de cuentas cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, hay alguien que tiene que firmar al final, por así decirlo. Claro. Pero en principio intentamos coordinarnos y si algo caracteriza a este hospital, igual que a la Agencia Pública del Hospital de Poniente, es la camaradería dentro de, cada uno sabe lo que tiene que hacer y se imbrica perfectamente. Cada uno luego sabe dónde tiene que actuar, pero no hay cotos cerrados ni zonas cantonales donde podamos manejarnos. ¿O se ha tenido que venir esta pandemia para que la sociedad española reconozca la labor del sector sanitario en su conjunto, en términos generales? Pues, aparentemente, o por desgracia sí. Es penoso esto, ¿no? Es penoso. Da la impresión. Es penoso. Es penoso. Sí, había muestras más que suficientes, que lo hemos visto todos, ¿no? No solamente a las ocho de la tarde, las televisiones, gente. Es penoso que tuviéramos que llegar a esto. La profesión sanitaria se ha visto muy respaldada por la sociedad en estos momentos y esperemos que algo quede ahí, ¿no? Que se siga intentando mantener ese respeto y ese reconocimiento hacia los que se dejan la vida. Porque, por desgracia, también lo hemos visto, se han dejado la vida por atender a los suyos, ¿no? A los prójimos, ¿no? ¿Hace falta que llegara para reconocernos? Hombre, obviamente no. No era rentable. Hombre, siempre ha sido reconocido, evidentemente. El respeto, yo creo, a la medicina, a los médicos, al sanitario, a ellos y ellas, evidentemente, siempre ha estado. Aunque también cabe recordar que también ha habido agresiones a médicos, ¿no? Sí. Y ha habido agresiones en centros de salud y este tipo de cosas. En fin, esto con cuentagotas, pero la salida. Un reconocimiento general. Llega en el mes de noviembre, y esto aparece el mes de marzo aproximadamente. O sea, que llega como director y se encuentra gestionando un hospital y con una pandemia brutal que se ha cobrado miles de vidas. ¿Cómo se lleva esto? Pues la llegada del mes de noviembre, pues bueno, intentando adaptarte a la situación nueva que te ibas a encontrar. Yo venía ya con labores de gestión que llevaba previamente un par de años, un año y medio, de jefe de servicio de cirugía del Hospital de Poniente. Algo, ya había ido conociendo un poco más lo que era la zona intrínseca. Pero encontrarte el hospital como tal, pues bueno, fue adaptarte estos dos primeros meses hasta que de repente llega. Las noticias no llegaban a todos. Teníamos noticias y sabíamos que todo iba a llegar hacia aquí. Y simplemente íbamos intentando adelantarnos, en función de las directrices que nos iban marcando de consejería. Y luego, de forma autónoma, viendo qué era lo que teníamos, qué íbamos a necesitar, porque sabíamos que íbamos a necesitar algo más. E intentar recabar todos los esfuerzos posibles, prepararnos a nuestros compañeros, saber lo que nos íbamos a encontrar, o por lo menos lo que estábamos viendo que estaba llegando a otro sitio, e ir adelantándonos a los acontecimientos. Y gracias a eso, puedo decir con la boca bien grande, de que gracias a eso no hemos mantenido suficientemente, bueno, o en el caso particular del hospital del Toyo, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún caso anteprofesionales, gracias sobre todo a la labor de ellos, que ha sido fundamental, porque era difícil volver a adaptarse a... Pero sí se han tratado a pacientes con COVID, ¿no? Sí, sí, lógicamente tuvimos que tratar. Los números dentro de la provincia de Almería, gracias a Dios, nos han respetado. Nosotros hemos tenido casos, de hecho, prácticamente al unísono de cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Granada, aparece el primer caso que nos aparece aquí, se diagnostica aquí en el hospital del Toyo, por las condiciones que ya previamente teníamos pactadas con el resto de los hospitales, no nos consideramos un hospital útil para tratar, no podíamos desligar ni desmembrar a otros hospitales. El paciente se trasladó, se diagnosticó y, en principio, bueno, este paciente en particular, el primero de ellos, no necesitó hospitalización, pues pudo pasar en casa, pero otros pacientes sí, necesitaron hospitalización, en cuyo caso, procurábamos el diagnóstico nosotros, con todas las medidas de seguridad, y el hospital de Torre Cárdenas, que confió en nosotros, como no era de otra manera, nos facilitó absolutamente todos los recursos para poder atenderlos. Y el hospital de Torre Cárdenas tiene tela, lo que ha llevado para adelante. Sí, multiplicado por más, claro, obviamente. Ya lo creo. En casos como este, donde aparece, no digo solamente en este caso, pero en casos como este tan importantes, es donde aparece realmente la vocación de la persona que se dedica al sector sanitario. Ha sacado lo mejor de cada uno. Claro. Ha sacado lo mejor de cada uno. Tuvimos una constancia de que la gente se esforzaba, nosotros teníamos que reconocer la parte que me preguntaba, ¿qué se siente cuando tenías que bajarte al suelo? Tú no podías estar encerrado en ningún sitio. No me gustaba el despacho y menos me gustaba en ese momento. Era compartir con ellos todo el día. Daba igual la hora que fuera. Era el teléfono, no. Era prácticamente ir a buscar a la gente, ver qué se necesitaba, ver qué te encontrabas, cómo podíamos organizarlo de otra manera, escuchar a todos. No podías coger un tiralínea y dibujar aquí, aquí, aquí. Teníamos que escuchar a todos. Todos los días teníamos reuniones a las ocho y media y a las dos y media, con las distancias al completo, con el equipo completo, incluyendo todas las categorías profesionales, para ver qué podíamos hacer para mejorar, qué podíamos hacer para evitar un contacto, qué podíamos hacer. Los primeros días de incertidumbre, informaciones por todos lados, había que tamizarlas muy mucho, pero siempre escuchando a todo el mundo e intentando aplicar el sentido común, que era lo único que en ese momento nos podía hacer seguir para adelante. No podíamos dejarnos llevar por el miedo ni por la pesade que íbamos encontrarnos. Si en algún momento ha habido duda de que hay que invertir en salud, me da la impresión que se han despejado todas. Yo creo que sí. Espero que sea así. Creo que sea también. Porque hemos visto situaciones muy precarias. Gracias a Dios hemos estado, como estamos diciendo, no ha rozado la cola del cometa. Sí, efectivamente. En otro sitio ya lo hemos estado viendo y por compañeros nuestros que trabajan en otro sitio donde han estado, pues por desgracia se han visto superados en cierto momento, pero la profesionalidad y el esfuerzo, el equipo al final era el que tenía que tirar y daba igual que fuera cirujano, que fuera oftalmólogo, que fuera todo el mundo tenía que tirar para adelante y salió. ¿Sabes qué diría experiencia en estos dos o tres meses de pandemia? Si esto volviera, porque esto es una posibilidad que se baraja, como ustedes bien saben, allá por el mes de octubre, noviembre, el otoño próximo, no se sabe, pero se baraja. Experiencia ya se tiene, no sé si los medios están preparados para una segunda oleada del virus. Estamos preparados. Los circuitos que se establecieron se siguen manteniendo, se siguen manteniendo las medidas de seguridad que todos conocemos ahora mismo. De hecho, si ustedes entran a un centro hospitalario ahora verán que le toman su temperatura, la mascarilla, el hidroalcohólico, las separaciones que hay en las salas de espera, los horarios ya no, estamos todos citados a la misma hora, los horarios se van cumplimentando, los circuitos quirúrgicos se dejó una planta, o sea, en nuestro caso la planta entera se mantuvo cubierta para cualquier tipo de necesidad que pudiera, porque claro, no era la única urgencia que había, la única cuestión es que teníamos que ser reservorio por si en algún momento se colapsaba en el resto de los hospitales, poder dar salida a lo que hubiera. Y todo eso se sigue manteniendo. De tal manera que hay muchas cosas que han venido para quedarse, ojalá la telemedicina siga avanzando, era un algo que se intentaba, costaba, pero hemos visto que ha sido muy necesaria. La distancia en principio, pues bueno, somos mediterráneos, nos gusta acercarnos, pero por diante tenemos que estar así. Y la mascarilla fue una parte de nuestra vida, eso tenemos que acostumbrarnos a ir. Dotarnos del material, gracias a Dios tenemos ahora material suficiente, y hemos aprendido muy mucho, cómo organizarnos también, y qué es lo que esperábamos. Cabe recordar, el virus ha acaparado toda la atención sanitaria en estos dos meses y medio, casi tres, pero hay otras patologías, otras enfermedades que han estado presentes. Yo no sé si estas personas han visto un poco, no quiero decir desplazadas, pero claro, esto lo ocupaba todo. Incluso personas que han temido salir de casa aún teniendo algún tipo de dolencia por temor a entrar por la puerta de un hospital. Y lo hemos comprobado, lo hemos comprobado, cómo de repente el número de urgencias que atendemos nosotros, atendemos aproximadamente, bueno, la media del año pasado eran unas 240 urgencias diarias, hemos llegado a picos en octubre, en noviembre, a 300, 350 urgencias en un hospital de estas características, de repente nos encontramos con 40 urgencias al día, ni nos lo creíamos. Básicamente había un porcentaje grande de personas que no estaban acudiendo a la urgencia, quizás más por miedo que por otra cosa, totalmente entendible, porque en ese momento la cantidad de información, el desconocimiento, porque todo iba cambiando cada minuto, los hacía retrasarse. ¿Qué ha significado eso? ¿Se han retrasado diagnósticos? Posiblemente sí. Lo hemos visto. Bueno, pero la urgencia era lo. La urgencia era lo. Era el de virus. ¿Qué desea para las próximas fechas como director del Hospital Letugia, que están celebrando estos 15 años? Pues, se ve como vamos. Básicamente se lo he expresado a ellos por escrito, de palabra, y básicamente les agradezco a ellos lo que me han dado, me han enseñado muchísimo. Les agradezco toda la empatía y toda la profusión que han hecho, y lo que deseo es lo mejor para ellos, que sigan manteniéndose con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión con la que se ha hecho su trabajo, que sean capaces de soportar, ojalá no llegue otro, pero yo creo que estamos preparados para soportar algo más. Esto nos ha pillado a todos, como sabemos, y que sigan siendo capaces de desarrollar como han desarrollado, con toda la garantía y con toda la profesionalidad, desarrollando y compartiendo con nosotros su buen hacer. ¿Permisiones de estar un largo tiempo como director en el hospital del Toyo? En principio, ahora mismo, no se sabe esto. No se sabe. Acabo de llegar. Acabo de llegar. No se va a marchar. Pero bueno, la experiencia es muy buena y bueno. Le agradezco la visita, José, suerte, enhorabuena. Muchísimas gracias a usted. Y al resto de compañeros y compañeras del sector sanitario que trabaja en el hospital del Toyo y que cumplen, se cierran hoy el 15º aniversario, año 2005, se cierran los juegos del Mediterráneo y también abrir sus puertas este hospital de alta resolución.